¡Suscríbete al canal! Tanto y on top, por el lado de la U, como Heredia se convirtieron en las figuras. Definitivamente Heredia para mí fue el mejor sin duda, te digo. Se atajó de todo, todo lo que se le acercaba, él de todas maneras lo sacaba. Bien Heredia, excelente participación. Ahora, digamos, un empate que no es nada conveniente para universitario de deporte, sobre todo tomando en cuenta que este miércoles tiene que enfrentar a Cristal. Sí, y sobre todo porque estaba de local, podía haber aprovechado esa coyuntura, podía haber aprovechado el acercarse, digamos, la diferencia que tiene con la San Martín es casi de 11 puntos, le hubiese permitido estar un poco más cerca. Entonces, al final de cuentas, sigue alejado. Digamos, pues, que la mejor creación, en todo caso, que tuvieron los cremas fue casi al término del encuentro, sin embargo, tampoco supieron aprovechar la oportunidad, ¿no? Entonces, digamos que bien, bien pobre, un partido que al inicio estuvo bastante aburrido, nada atractivo, digamos que fue mejorando con el pasar del tiempo. Hubo una acción que la sacó Yonto, que fue espectacular. Vamos a revisar el informe de este partido entre Universitario y Total Chalaco. Universitario tenía la oportunidad de acercarse un poco más a los punteros, pero no pudo superar al Total Chalaco. El juego crema fue tan frío como la noche limeña. El equipo de Reynoso realizó hasta seis variantes con respecto al equipo que ganó la semana pasada al Juan Aurich. Por su parte, Total Chalaco hizo su negocio, se cerró bien en defensa y le complicó la noche a Piris, quien una vez más no pudo anotar. Por ello, los cremas empezaron a buscar el gol a través de remates desde fuera del área. Primero intentó Cachito Ramírez y luego, en el segundo tiempo, intentó Johan Vázquez. Los del Chalaco también tuvieron algunas oportunidades. Primero, un cabezazo de Grabowski que pasó muy cerca, pero la más clara vino después. Un centro de Ubiú se encontró bien ubicado en el área a Mendoza. Pero Yontop, en excelente reacción, evitó la caída de su valla. Los cremas empezaron a llegar con pocas ideas, pero a pesar de ello generaron peligro en la valla de Manuel Heredia. Barros tuvo en sus pies una clarísima ocasión que salvó el golero Chalaco. Sobre los últimos minutos, un centro de Carmona fue cabeceado por Ruiz Díaz, pero nuevamente Heredia conjuró el peligro. La última estuvo en los pies de Piero Alba, pero su remate salió desviado. Es duro jugar contra la U, pero hoy ya nos cerramos bien y cuando teníamos la pelota la tratábamos, tratábamos de controlarla un poco por momentos, pero se hizo un gran esfuerzo ahora a recuperar. Sabemos que se viene un partido complicado jugando el local y tenemos que ir a sacar los tres puntos. Con los contragolpes pudimos haberlo ganado, pero así es. Así como pudimos haberlo perdido, lo pudimos haberlo ganado, pero creo que atrás estuvimos muy bien parados. Salvo una heredia que sacó, después el resto estuvimos muy bien parados. Todo punto que es de visita suma y creo que de visitante hemos demostrado nuevamente que estamos jugando mejor y sacando mejor de resultados. Yo creo que fuimos amplios dominadores. Tuvimos opciones claras, como te dije, el arquero ellos tuvo su noche, sacó un par de pelotas buenas que en cualquier otro partido seguro que hubieran sido gol, pero bueno, así es el fútbol. Nosotros, como dices tú, estamos tranquilos por lo mostrado, pero no conformes por el resultado porque somos conscientes que los de arriba se van alejando. Por momentos ellos mostraron buen fútbol, tocaron bien la pelota y de contragolpe tuvieron una o dos ocasiones, pero creo que ampliamente manejamos el encuentro y lo debemos saber. Acá de empezar la segunda rueda de cualquier cosa puede pasar. Nosotros tenemos cuatro partidos ahora en el llano que esperemos ganar todos y ahí poder acortar distancias sabiendo que a San Martín también le tocó un par de salidas complicadas. El equipo se plantó bien, hizo un gran partido, muy inteligente, le dimos el balón universitario, así que le cerramos los espacios y bueno, nos vamos con un empate que la verdad nos deja tranquilos. El partido fue trabado, nosotros creo que lo llevamos al ritmo que el técnico quería, así que nos vamos con un punto tranquilo. Siempre hay que jugar estos clases de partidos, hay que tener mucha experiencia, hay que saberlo jugar ante un equipo grande, así que bueno, una cancha muy buena donde se puede jugar fútbol y bueno, vamos contentos con el empate. Después del golpe que tuvimos el día jueves y del esfuerzo, sacarle un empate universitario pienso que es muy valioso y en este caso tengo que felicitar a los muchachos que realmente hicieron un trabajo muy positivo. Yo pienso que todos trabajaron, todos se sacrificaron, intentaron cumplir la función de la mejor manera. Tuvimos en el cabezazo de Mendoza una ocasión bastante clara de gol. La Ullo pienso que hizo un gran esfuerzo con grandes jugadores, con un gran técnico, y este empate para nosotros es muy valioso después de haber jugado el jueves y la U que no tuvo su partido el día miércoles. Supieron los jugadores realmente cumplir a gran altura su función y yo creo que por eso es mérito de ellos este punto que es muy valioso para nosotros. Prácticamente me gustó todo el partido, yo pienso que en ese sentido estoy muy contento, muy tranquilo, tengo un grupo realmente con una gran disposición para cumplir la función y esto, bueno, se cansaron un poco, fueron cediendo seguramente algunos metros, que es lo que han visto ustedes, pero después de la suma de esfuerzos de este grupo, o sea, hoy contra la U en su cancha, yo pienso que hay que darle mérito al resultado, a este empate y que yo creo que es muy valioso. Hicieron un gran partido y hicieron su negocio, hicieron un punto del Monumental. Sin duda que estos puntos que se pierden de local no se recuperan más, pero todavía queda mucho por recorrer, así que igual estamos confiados que las cosas van a salir bien. El equipo corrió a full, en todo momento dejó la vida, colaboramos, los delanteros tuvimos que bajar y defender por momentos y la verdad que fue un sacrificio muy grande. ¿Te quedó bien el ejercicio que no pudo ganar con ese cabezazo? Sí, sí, la verdad que me quedé con bastante bronca, pero bueno, las cosas son así, la voluntad de Dios es esa, así que hay que respetarla. Me hubiese gustado ganar, no se pudo, pero estoy contento por eso, porque le empatamos a un gran equipo y dejamos todo en la cancha. Nos toca a vísperas del Día del Padre contra mi hermano Franco, así que vamos a intentar hacer un gran partido. Ya tuve la suerte, a través del esfuerzo de los muchachos, de ganar en Huánuco, así que vamos a intentar también repetir esa actuación el día sábado. Como decía Mariano, pues la mejor creación para mí fue casi al término del encuentro, donde Piero Alba, pues pudo haber hecho un super gol y se lo perdió. No tuvo suerte, aunque digamos que la suerte no existe en el fútbol. No tuvo puntería, porque falló Alba. Rudías anteriormente tuvo una acción que la sacó bien Heredia, pero después no hubo eficacia en el universitario. Pires no está dando buenos resultados y a la gente creo que ya le perdió la paciencia. El hincha ya no tiene paciencia. Ya no hay tolerancia, tolerancia cero. Pero no es para menos, Mariano.